Y atención, porque Carol Danz tuvo que pagar una apuesta. Pagó una apuesta en la radio, se sacó una foto vestida de mujer y dice ¡Ser lesbiano! Hay polémica al respecto, él se lo toma como un humor. Tenemos nota al respecto, mira. Carol Danz se declaró lesbiano, tal como escuchó. El popular rostro juvenil de Chilevisión se vistió de mujer y el resultado fue impresionante. Todo fue consecuencia de una apuesta por el partido de Chile ante Irlanda del Norte. Y aunque el ex rey de los pokémones ganó, su jefe le pidió participar de la humorada. Mi jefe me dijo, Carol, tú también lo vas a tener que hacer. Y yo le dije, ¿por qué si yo gané la apuesta? Y me dijo, porque igual yo me voy a Brasil. Me dijo, ¿quieres ir a Brasil? Y le dije, sí, ya, entonces ir por a la mujer. Y bueno, en realidad, igual entretenido, así que aprovechamos la maquilladora que estaba ahí. Me pintó de mujer y quedó bastante bien. A mí me gusta, lo encontré entretenido. No era la primera vez, yo ya lo había hecho otras veces. Es que las fotografías no demoraron mucho en recorrer las redes sociales. Y llegó a manos de todos, que no tardaron en comentar la transformación del extingo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se ve? No te creo. ¡Oh! Cuádico. Muy mina. Muy linda. Nada, yo creo que tiene unos ojos preciosos. Y obviamente tiene como esa cara como de niño. Entonces tiene esas facciones que no son duras, que no son como tan masculinas, digamos. Y por eso se ve en la transformación, se ve tan bonita, digamos. Fome la puesta, podría haber hecho algo más entretenido. Al parecer, el animador de Etcétera TV se sentía cómodo detrás del maquillaje. ¿Ocultará algo más el joven locutor? ¿Por qué se declara lesbiano? Lo que más me ponían es que me veía rica y eso me hacía sentir muy bien. Lesbiano es porque soy hombre, soy hombre y está vestido como mujer y no vendría en la categoría de lesbiana. Y como me gustan las mujeres y soy masculino, soy lesbiano. Y me encanta, me encanta. Sin duda hay que tener coraje para poder pagar este tipo de apuestas y no tener miedo al ridículo. Yo creo que tiene que tener una seguridad bastante grande, saber perfectamente, o sea, no tener miedo al ridículo primero. Y segundo, yo creo que debe estar muy seguro de su sexualidad, así que le da lo mismo, ¿no? Sin temor ni ningún objetivo más que entretener a sus fieles seguidores radiales y pagar una apuesta que ni siquiera perdió, Carol Dance se disfrazó de mujer. Pero no es el único hombre de nuestra pantalla chica que se ha atrevido a someterse a este experimento. Sebastián Cuchillo y Seguirre, Álvaro Morales y varios otros posaron como féminas en una prestigiosa revista de papel cuché. Carol Dance sorprende con su cambio. Puede resultar ofensiva la humorada o simplemente hay que tomarla como una broma. Ocultará algo más Carol Lucero. Y ustedes muchachos en el estudio, ¿qué piensan? ¿Se confundirían con la cambiada? ¿Carol Dance?